Música Después que hemos cortado ya las tiras para hacer las piedras, pues la inmediata es sacar textura. Entonces lo voy a hacer con un par de tiras. Entonces, ¿cómo podemos sacar textura? Bueno, tenemos diferentes maneras para poder hacer la textura. Una de ellas sería con el rollo de piedras. Esta quizás sea la más sencilla de hacer, solamente tienes que aplicar fuerza y ya ves la textura que sale. Creo que así lo podrás observar bien. Luego otra forma que hay es con piedras, con piedras que sean puntiagudas. A pequeños golpes. Si la piedra es muy grande, pues te marcará mucho más. Esta es otra forma. Y como te he dicho, con el rodillo. Esto es el rodillo de piedras o las piedras sueltas. Luego también tengo una caracola que no es muy puntiaguda. Verás que tiene las puntas romas. Y esta, pues también a pequeños golpes, no da tanto el efecto como son estas dos. Pero también tiene el efecto. Y luego también con papel aluminio, que hemos hecho una bola y está dura. Esto también da textura. Entonces, dependiendo de cómo quieras tú, para qué quieras usar las piedras, pues le puedes dar una textura o le puedes dar otra. También estaría luego con el cepillo metálico. Pero creo que no lo tengo por aquí. No lo tengo por aquí. Con el cepillo metálico también le podrías dar, si son piedras areniscas, pues a pequeños golpes. Pero a mí para piedra, particularmente, me gustan estas tres formas que te he dicho. O bien con el rodillo de piedras o piedras, que para el caso es lo mismo. Ya serían dos maneras. La caracola, que es marroma. Y luego el papel de aluminio. El papel de aluminio, por ejemplo, para labrillos, pues sería muy conveniente. Si es ya para bloques de piedra, pues, ¿no ves? Con el rodillo de piedras, pues quedan muy marcadas. Y luego, una vez tenemos sacada la textura, lo que tenemos que hacer es cortarlas. Y para cortarlas, las medidas, pues, aproximadamente van de un centímetro a centímetro y medio y hasta puede llegar a dos centímetros. De ancho tienen un centímetro. Yo me guío por la cuadrícula del tapete. Entonces, estas serían de un centímetro. Estas serían de centímetro y medio. Y luego, estas serían de dos centímetros. Esto un poco menos de dos. Y luego ya a ojo, más o menos. Las que más, quizás, las de centímetro y medio. Y alguna que otra, pues, de dos centímetros o de un poco menos. Entonces, verás que es una forma bastante sencilla de hacer las piedras. Entonces, lo único que tienes que hacer es cortarlas a la medida que sean, una vez bien, porque ya tenemos la textura. Y luego, te aconsejo que le quites un poco el canto este tan vivo que tiene de la piedra. Solamente con un poquito que pases la cuchilla, pues ya se queda prácticamente bien. Es para que no tenga ese canto, ese filo tan exagerado, tan punto y agudo, digamos así. Es solamente un poco que le quites un poco la vista viva esa que tiene. Te fijarás que esta, como era una pieza que ya tenía por aquí al lado textura, pues esta parte no está tan lisa como pueden estar estas de aquí. Entonces, aquí ya depende del gusto que tú quieras tener las piedras o para que las quieras, pues el quitarle más o quitarle menos a los laterales. Yo le suelo quitar un poquito para quitarle solamente un poquito de arista y que no quede tan, tan punto y aguda, porque tampoco me gusta quitarle mucho. Entonces, creo que una cosa así, pues es más que suficiente. Entonces ya, ahora que ya sabes cómo las cortamos y cómo le hemos dado textura, pues ya es cuestión de ponerlas en la pared o en el muro donde tengan que ir. Que será el siguiente trabajo que vamos a hacer. Ya tengo las piedras cortadas, también un tipo de ladrillos que voy a pegar y también las esquineras. Las esquineras son muy fáciles de hacer. Te voy a hacer aquí una para que veas cómo hacerlas. Yo todo aprovecho los trozos que me van quedando. Entonces, más o menos corto una cosa que esté cuadrada. Y ahora aquí, si el ancho de la piedra es más o menos así, lo voy a hacer un poquito más estrecho, más o menos es de un centímetro, pues entonces lo que hago es que le hago un tipo L. Le pongo, le hago un pequeño corte así y luego otro al revés, por el otro lado. Entonces saco la parte, el cuadrado que queda al medio, lo saco. Ya ves que se nos queda el esquinero para ponerlo así o ponerlo así. Y luego ya a partir de ahí vamos pegando las diferentes piedras que tenemos. Entonces ya una vez te he explicado esto, que era lo único que faltaba explicarte, porque esto ya lo vimos en el anterior, pues ya vamos a empezar a pegarlas. Pegarlas sobre la pared no tiene ningún secreto, porque lo único que tenemos que hacer es, primero empezamos con los esquineros, las pegamos con silicona caliente y luego al resto de piedras las le doy cola blanca a todo y las voy pegando con cola blanca. Vamos a pegar, primero que nada voy a empezar a pegar primero las esquineras de la pared y luego ya pegaremos las otras. Le voy a pegar cinco o seis para que veas cómo hacerlo. Las voy a pegar con silicona caliente. Pondré unas más pequeñas y otras más largas. Por ejemplo, esta la voy a cortar un poco. No importa que no sean del mismo grosor, porque las paredes, aunque sean desiguales, pues la verdad que quedan más bonitas. Aquí voy a pegar otra que sea más corta. Esta la corto un poquito más. Una poco más larga, luego ya la cortaremos. Ahora voy a poner esta mismo. Luego, una vez esté bien seco, ya le recortaré las esquinas. Y le sacaremos la textura. Ahora haremos esto, que también la voy a recortar un poco. Y ya esta va a ser la última que vamos a poner. Para no hacer el vídeo excesivamente largo, porque si no lo vamos a hacer muy largo. Y ahora, con cola blanca, voy a pegar unas cuantas aquí, y igual que haga esto, pues va a ser el resto del vídeo. O sea, con un poco de cola, que ya me queda poca, pero por terminar el bote, voy a poner un poquito más de cola y seguiremos pegando. Siempre dejando una ranura para que luego podamos poner una textura que le voy a hacer para que vaya a entrar los ladrillos. Al final no voy a llegar porque esto se va a juntar con otra pared y aquí voy a hacer un ángulo esquinero. Lo mismo que he hecho este ángulo para aquí, que es así normal, de 90 grados, pues luego voy a hacer uno que es más abierto para que vengan las piedras pegadas así. Pero esto ya lo haré fuera de cámara para no alargar mucho el vídeo. De momento, lo que me interesa es ir pegando. Voy a ponerle otro poquito de cola. Bueno, de esta forma haríamos toda la pared. Ya una vez esté terminada, te la voy a enseñar y vamos a empezar a hacer el pintado y una lechada que vamos a poner dentro de la ranura. Bueno, ya he pegado estas piedras. Estas van así levantadas porque solapan con otra pared que a lo mejor pongo aquí al lado. Entonces ahora lo que voy a hacer es una aguada, digamos así. O sea, una mezcla, pero con bastante agua para que penetre bien por entre los huecos. Entonces lo que voy a poner es una medida de yeso o en este caso será de escayola, que es lo que tengo más a mano. Luego otra medida de cemento gris. Luego le echaré otra medida de un serrín que tengo muy fino. Y luego le echaré también una parte, algo menos, de cola blanca de carpintero y agua abundante. Entonces lo que se trata es de dar una pasada abundante para rellenar todas las juntas del muro que tenemos aquí. Tengo la escayola y este es el cemento gris en polvo. Que lo tengo bastante tiempo, no sé si estará bueno o lo tendré que tirar. Entonces tengo aquí unas cucharas medidoras. Una parte de escayola, otra parte de cemento. Aquí tengo el serrín que es muy fino, que le voy a echar otra parte. Ahora le voy a poner agua. Esto lo voy a retirar. Le voy a poner agua y luego le añadiré la cola. Una vez remueva esto, agua abundante para que penetre bien. Hecho poco porque también la superficie a rellenar es poca. Y ahora le vamos a echar la cola blanca. Más o menos yo creo que está bien. Lo removemos bien. Y ahora lo que voy a hacer es esparcirlo por encima. Sobre todo lo que quiero es que entre bien entre las piedras. Bueno, todos sabemos que la escayola, lo mismo que el cemento, es un pegante. O sea que esto pega, ya que se utiliza para la obra, las dos cosas. Ahora lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que entre la ranura se coloque bastante. Porque lo que me interesa es que se llene. Pero eso la he hecho bastante aguada para que cuele bien y se llenen bien las ranuras. Entonces lo único que haremos será que cuando lo tengamos todo bien lleno, las ranuras, lo dejaremos secar durante 24 horas. Creo que ahora sí que están todas rellenas. Bueno, te podrás observar que ahora a la hora de poner esto, pues hay unas piedras que están más levantadas que otras. Eso lo he hecho adrede porque no todas las piedras las he hecho del mismo grosor para que no estén uniformes. Porque las paredes, cuanto más irregulares, creo que son mucho más realistas. Entonces, como te había comentado, bien llena la pared. Y ahora lo dejamos secar durante 24 horas. Observarás que se ha quedado un tono grisáceo. Cuando se seque, pienso yo que este tono estará más potenciado. Entonces ya las piedras cogerán una tonalidad gris, digamos así. Aquí me he pasado. Y entonces, pues creo que será una tonalidad que será muy realista, ya empezando por ahí. Y luego ya con todas las pasadas de pintura que le vamos a hacer, pues quedará mucho mejor. Entonces esto ya está bien. Ya hemos visto que se ha penetrado por todas las ranuras. Entonces vamos a dejarlo secar durante 24 horas. Si alguna se vacía no pasa nada porque luego, después del pintado, también las tenemos que volver a rellenar con una lechada que vamos a hacer. Entonces esto ya llegará a su tiempo. De momento dejamos secar 24 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!